la hora adecuada para recibir a Jorge en Diablo Becerril. ¿Cómo estás, Diablo? Bienvenido. Bien, hermano, con el gusto de verte para ir a las calles de la Ciudad de México. Querida Anet, ¿cómo estás? Intentado de tenerte, Diablo. Igualmente, un placer verte. Gracias. ¿Qué os amigos cómo están? Su visión era llevar el sustento diario a su familia, pero lamentablemente la vida le dio un golpe terrible y lo mandó al vasallá. El accidente mortal ocurrió en la colonia Héroes de Chapultepec, en esta gran ciudad de México, totalmente al norte de esta ciudad. Así es que llegamos con todas las cámaras y el equipo y lo que me resta decir es a Anet Uriel. ¡Vamos a verlo! Yo soy el Diablo Becerril, y es al extremo. Su pecado, salir a trabajar. Se registró la colisión sobre el cruce de Gran Canal y San Juan de Aragón, la colonia Héroes de Chapultepec, donde este motociclista lamentablemente encontró la muerte. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Según los curiosos, la cabineta negra se pasó el alto y chocó con el vehículo rojo. Este salió proyectado e impactó a la motocicleta, por lo que mató al repartidor de unos 28 años de edad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona y revisaron las cámaras de videovigilancia del C5 para saber exactamente cómo ocurrieron los hechos. Elementos policíacos detuvieron a los conductores involucrados en este percance y los trasladaron ante la agencia del Ministerio Público. Los servicios periciales iniciaron las primeras indagatorias y posteriormente el levantamiento del cuerpo de este hombre. Este joven salió a ganarse el pan de cada día. La imprudencia provocó que jamás, jamás regresara a su casa. Que descanse en paz. Pues lamento mucho el fallecimiento de este joven, el cual salió a ganarse el pan de cada día y la imprudencia de estos conductores trajo como consecuencia que jamás, jamás regresara a su casa. Fortaleza para su familia. Mucho cuidado, queridos moteros, queridos bikers. Abajar con cuidado y, por supuesto, estar atentos a todos estos hombres que conducen en esta gran ciudad de México. Qué tragedia, Diablo. Tremendo. Gracias por tu reportaje. Gracias por vernos. Cuídate. Vamos a la calle. Gracias por vernos.